¡Suscríbete! Quienes son los encargados de las obras públicas y de gran envergadura. Tal es el caso de la construcción de infraestructuras, obras de transporte y emprendimientos hidráulicos. Ingeniería civil para nosotros es una ciencia de las ingenierías en vista de que la ingeniería civil se subdivide sobre todo en cinco grandes áreas. El área de transportes, que justamente es infraestructura vial, el área de hidráulica, el área de construcciones, el área de estructuras, el área de geotecnia. Nuestra profesión viene siendo observada en estos últimos tiempos a raíz de que de repente malos elementos impulsionan en nuestra área. Pero sin embargo, las funciones, si las realizamos honestamente, tanto en la función pública o en el régimen privado, tenemos innumerables funciones como proyectistas, como consultores en asesorías de auditorías, proyectistas como residentes de obra, como supervisores, inspectores. Nosotros participamos en el tema técnico, nuestros aportes son técnicos, es decir, que mi persona, por ejemplo, ha sido residente de obra. Y el ingeniero civil puede participar también como supervisor de obra. Por otra parte, también, ingeniero Perse, es importante destacar la función que cumple el ingeniero civil, y más usted que está a cargo de esta obra que serían las carreteras en Capachica y Ocho. En carretera hay varias especialidades en todo caso, como por ejemplo en geotecnia, hay un grupo humano que lo conduce, en el tema de lo que es topografía, de igual forma hay todo un grupo humano que se desenvuelve, que trabajan, pero sí, efectivamente, bien realices, liderado por un residente. Bueno, en la formación profesional del ingeniero civil, nos capacitan para que nosotros hagamos el cálculo estructural. En el caso de infraestructuras existentes, lo que hacemos es hacer un cálculo y un reforzamiento a esta infraestructura, ya que en el caso de los estadios, por ejemplo, vamos a tener carga viva y carga en movimiento. Entonces, el ingeniero civil está capacitado para poder hacer este cálculo, de tal forma que el movimiento que ejercen en el momento de la vibración, en el momento del partido, surga un efecto de resistencia a la carga viva. Es de necesidad propia por el diseño el uso de dispositivos de aislamiento sísmico. Con el que estamos viendo acá. Gracias. Estamos aquí frente a uno de los dispositivos, que es un aislamiento sísmico. En este momento ya lo tenemos montado, estamos en pleno proceso de ejecución ya. Podemos observar como parte, este es el pedestal de concreto, que lleva el dispositivo de aislamiento, luego un capitel, que es también otro dado de concreto, que es de las veces de esa pata. Y recibe todas las cargas verticales, y el dispositivo hace de que pueda absorber, en este caso, la energía sísmica. Aquí observamos un aislador. Este aislador es de la marca, la podemos apreciar, que hay una disolation system. Esta es una marca americana. Este aislador ha sido fabricado exclusivamente para el Hospital Materno-Infantil, según su diseño y según las necesidades, en este caso, sísmicas. La gran tarea que nos compete como ingenieros civiles es buscar un poco el mejoramiento de la calidad de vida y las calidades dentro del ámbito social. Nosotros, como ingenieros civiles, estamos capacitados no solo para poder vincularnos con la sociedad, sino para modelar y poder instaurar de repente infraestructura que conlleve al mejor desarrollo de nuestra comunidad, en este caso.